Hola, buenos días. Hoy segundo día de ruta por las tierras menorquinas. Vamos a ver lo que nos espera y vamos a seguir haciendo tramos del Camí de Cabáis. Y nada, vamos a hacer una parte del Camí de Cabáis saliendo desde aquí del hotel. Estamos en Santo Tomás y nos vamos a hacer parte del Camí de Cabáis y vamos a hacer una ruta circular por aquí por la zona. Saliendo directamente desde aquí a ver qué tal nos sale. Sí, seguro que bien, ¿verdad que sí? Venga, vámonos. Vamos para allá. Guau, ¿cómo está esto? Mira hacia las ruedas. Mira hacia las ruedas. Mira hacia las ruedas. El día fantástico, ha amanecido con sol y hoy sí que la previsión es buena. Así que lo tenemos todo para disfrutar de la ruta. Bueno, la verdad que el Camí de Cabáis es un camino que está muy transitado. Es muy transitado tanto por senderistas como por ciclistas. Ya podéis ver aquí todo el césped este natural que hay. Sí, la verdad es que está bonito, bonito. Justo aquí a mi derecha, algo fuera. Sin miedo, sin miedo, Sherpa, sin miedo. Cuidado, eh. Sin miedo, Sherpa. Arranca. Oú. Pero... Vale, bueno. Eso es. No te habrá que rodear por aquí. Sí, pero eso estará inundado también. No, me ha sido de... Está todo inundado. ¿Eh? Está todo inundado. Sí. ¿Te parece que tampoco sé cuánto hay de...? A ver, espérate, déjame mirar Está quedo muy bien Como meta el pie ahí, macho A ver, espérate un momento, rey Voy a intentarlo, ¿vale? ¿Lo vas a intentar? Éxito con dos cojones Tengo que mirar, escúchame, dale ¡Hija! ¡Viste aventura! Vamos, vamos, que ya está, ya está Cuatro dedos de agua, Ford... Ford Water Ahora vosotros Parece un túnel de arbustos La verdad es que esta parte del camino que vais es... Es muy bonita Buen día ¡Opa! ¡Mieja! ¡Majala Bajawa! ¡Lategazo! ¡Llegamos a este guapo! ¡Sí Después se fui a los cocinos, pero aquí, eh? Ya ya ¡Hola! Sí, me recordo eso, me recordo que varen pujar por aquí Dime Sí, qué subida, no pasa nada, yo lo subo Oye, qué tal Merda, coño No hay problema, rey La piedra, la piedra Saltito 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 Allá estamos Saltito 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Precioso, parecía el bosque encantado! Subida. Subida, promovida. ¡Olé! ¡Ya no! ¡No, parecía que no hay, tío! ¡Olé! ¡Hostia, qué pasada, eh! ¡Pero suelta, eh! ¡Es imposible! ¡Esto tiene... ¡Esto tiene vocación por mí, el hijo! ¡Qué pasada, tío! ¡El hijo eres tú que tiene vocación por él! ¡Qué caña! ¡Qué pasada, tío! ¡El hijo eres tú que tiene vocación por él! ¡Qué chulo, qué chulo! ¡Oh, el perrito este! ¡Cómo lo estaban entrenando, la verdad! ¡Ha sido fantástico! ¡Mirad ahí! ¡Las perdices, cómo van encima la pared, eh! ¡Ahí están! ¡Hemos abandonado el camino de que vayos! ¡Y vamos hacia Santo Tomás! ¡Ya para acabar nuestra ruta! ¡Pero bueno, todavía quedan bastantes kilómetros, eh! ¡Quítala ahí otra tortuguita! ¡Esta es pequeña, eh! ¡Métela por aquí! ¡Qué chulo! ¡Otra tortuguita! ¡Esta es pequeña, eh! ¡Déjala ahí! ¡Muy bien, sí señor! ¡Grande chisco! ¡Mirad esto que chulo! ¡Esta construcción! Vamos a ver lo que es por aquí dentro Mira esto, en redondo Que chulo Cuidado con la bici, eh Me da igual si te caes tú, la bici no Uy, 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 que poco le ha faltado Tanto controlado, abuelo, chaval Ese abuelo, sí señor Muy bien El abuelo, sí señor, el abuelo Bueno, después de un pequeño pizcolabis y un poco de diversión en este sitio tan chulo Le anudamos la marcha Ya para llegar a nuestro destino Todavía nos quedan unos cuantos kilómetros Pero bueno, ahora son Todo masticable, la verdad La verdad es que Hay que darle la enhorabuena a Dani Por el pedazo rutón que se ha marcado hoy La verdad Es que tenemos una suerte enorme de tener Una persona que Se preocupe tanto por las rutas Así que desde aquí Dani, mi enhorabuena La verdad es que Como pincha Como pincha Y hasta aquí la ruta de hoy Ya habéis podido ver Ha sido un auténtico rutón Hemos hecho 55 kilómetros De subir, bajar, trialeras, pateadas Aquí ponemos fin a nuestro viaje por aquí, por Menorca Y la verdad es que lo hemos disfrutado mucho Y vamos, y nuestro Sherpa Un día es como siempre ¿Eh Dani? Al final, como siempre El reto ha conseguido Sí señor Y hasta la próxima Hasta la próxima entonces Venga, chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.